Yo creo que todos los hechos, como informe en conclusiones, que están incluidos en el escrito de acusación han quedado suficientemente acreditados. En contra de lo que dicen las defensas, que evidentemente hacen su trabajo. Entonces yo espero una sentencia condenatoria y yo confío en el buen criterio de los integrantes de la sala que ha juzgado el caso. ¿De qué demanda estamos hablando ahora, la segunda demanda que anuncian otros letrados que se puede volver a ver en esta sala? Pues si le digo la verdad no lo sé, porque son cuestiones ajenas a mí. Yo soy un colaborador más de la fundación y yo no tengo ni idea de las posibles acciones que tiene pensado en su caso ejercitar la fundación en relación con el resto de cuestiones de lo que eran las jubilaciones o pensiones por posjubilación de Caja Segovia. Es algo primero que estamos hablando de futuribles y luego pues yo creo que quien se tiene que pronunciar ahí es el presidente de la fundación. Pero vamos, estamos hablando de futuribles. Volviendo a este proceso, ¿les acusan de temeridad manifiesta, de mala fe, incluso de crueldad procesal? ¿Qué tiene que decir? Bueno, que eso es insostenible. Lo que pasa es que yo creo que ellos lo están solicitando precisamente para de alguna manera intentar sanar el daño que dicen que les ha sido causado a sus propios representados. Pero no ha habido ni temeridad, ni mala fe, ni nada que se le parezca al respecto. Es más, es que ha habido varios autos de la audiencia provincial dictados por el presidente aquí de la audiencia que ha dicho que hay no solo indicios, sino que incluso ha manifestado que el hecho de estar cumpliendo, de que todas las decisiones fueran o recibieran el visto bueno de los órganos de control, incluso del Banco de España, no quiere decir nada más que ha podido haber en esa época incluso un defectuoso funcionamiento de esos órganos y que lo que caracteriza precisamente a este tipo de delitos, que son de cuello blanco, es eso, que cumplen con la normativa mercantil, laboral y cualquiera que sea de aplicación.